En verdad era algo que uno podía pensar, ahora teniendo un poco más de información al respecto, que podía pasar. Quizás no como sucedió el día de ayer, ni tampoco el cuándo, pero ya considerando que había gente acampando en los cuarteles del ejército desde antes del primero de enero pidiendo una intervención militar, uno podía llegar a entender que la situación era cuanto menos para echarle el ojo, ¿no? Sin dudas, y sobre todo teniendo en cuenta el antecedente del Capitolio en Estados Unidos, yo entiendo que ese es el disparador fundamental, ¿no? Y sobre todo entendiendo también esta lógica partiendo desde el propio Bolsonaro de una imitación a cualquier costo a lo que fue la gestión del propio Donald Trump. Y acá vemos que hay una lógica directa, tanto del propio Bolsonaro como de los propios seguidores. Si bien Bolsonaro ha tratado de despegarse de lo que ha pasado, como también lo hizo Donald Trump en su momento, vemos que hay una interpretación que se aleja mucho de lo que plantea una interpretación real o sana de las instituciones, del cuidado de la democracia, del rol tanto como presidente o como oposición, de poder generar una construcción que sea potable para la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo en un país como Brasil, que la diferencia fue muy corta, fue una diferencia muy chica entre lo que fue el triunfo del Partido de los Trabajadores en coalición contra lo que fue el Partido Liberal. Sin dudas, uno podía llegar a entender que Lula no la iba a tener fácil por esa cortísima diferencia en los resultados entre uno y otro, pero que esa dificultad podía llegar a verse, por ejemplo, para sacarle ellas en el Congreso, como sucede en la Argentina, o con declaraciones rimbombantes por parte de la oposición, pero quizás no como se vio el día de ayer con un intento de toma de poder directamente, con el ingreso de estos militantes a los tres poderes del Estado, ni más ni menos. Tal cual. De hecho, si me preguntás, yo creo que en el mediano plazo, en materia política, el que va a salir más beneficiado a la hora de generar armados, a la hora de plantear proyecciones en relación a lo que va a ser la gestión, va a ser el propio Lula da Silva, en el sentido de que de esta posición radicalizada se van a correr muchos actores que quizás hubiesen acompañado al propio Bolsonaro, pero la realidad es que viendo la situación delicada en la que quedan varios actores, como el propio gobernador de Brasilia, que fue un actor que acompañó a Jair Bolsonaro permanentemente, el ahora ex ministro de Seguridad, que era el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro después de Sergio Moro, bueno, son actores que han quedado en una situación y en una posición muy delicada. El procesamiento se va a abrir y yo creo que las medidas van a ser ejemplificadoras con aquellos actores que hayan sido identificados y se va a tratar de identificar la mayor cantidad posible. Y es acá donde también tiene que existir el criterio por parte de la división de poderes de no generar una casa de brujas, sino de tratar de aplicar con la mayor capacidad todas las reglas de la ley a aquellas personas que hayan actuado, digamos, con estas acciones terroristas. Bueno, se habla de 200 detenidos, de 40 colectivos que ya han sido identificados, que fueron los que en teoría llevaban a los manifestantes el día de ayer a los distintos poderes del Estado, y una investigación que cuenta con mucha fuente, mucha información en tanto y en cuanto parte de los disturbios han quedado completamente grabados. Totalmente. Además hay algo que hay que tener en cuenta, que hay que ver cómo trabajan los servicios de inteligencia también en Brasil, en el sentido de que existían grupos de Telegram con alrededor de 30.000 miembros, lo cual da la pauta de que habían construcciones públicas, armadas. Las detenciones llegarían alrededor de 400 en el día de hoy, entendiendo la capacidad que se ejerió, la capacidad que existió para identificar a varios de los manifestantes. Y sobre todo también viendo el grado de inercia, por ahí podríamos decir, o la falta de voluntad de la propia policía para poder frenar a los manifestantes. El diario Datafola de Brasil fue muy claro en este sentido, con material fílmico que aportó, en el sentido de que hubo sectores de la policía que no tuvo voluntad de frenar o de intervenir para que los sectores propios del bolsorrarismo pudiesen frenar. Claro, tal cual, sin dudas. Augusto, ¿qué queda esperar para esta jornada? Y sobre todo imagino que puede llegar a estar un poco convulsionado ese Estado en particular con esta intervención que ha decidido de forma preventiva Lula da Silva sobre las fuerzas de seguridad de Brasilia que, como bien decías vos, le responden a un gobernador muy ligado a Jair Bolsonaro. Y por lo tanto le dicen, las decisiones por ahora las tomo yo, cuanto menos hasta el 31 de enero. En materia de seguridad, las decisiones van a ser absolutamente federales. Bien. Es lo lógico, acá no hay nada que sea típico. Después de una situación de esta altura o de esta realidad, tiene absolutamente todo el sentido la medida que ha tomado el gobierno de Lula da Silva. Y entiendo que va a existir un apoyo de algunos sectores. Entonces, entiendo que también acá se da el argumento perfecto de algunos sectores que estaban vinculados a Bolsonaro para tratar de despegarse un poco de él. Y entiendo también que va a haber un grado de cooperación por parte de distintos actores. Hay que ver esto cómo repercute en el propio Congreso, cuál es la posición y el punto de vista de la Corte, y además cuál es también el grado de apoyo internacional que está teniendo Lula, que hoy por hoy es impresionante. Es impresionante, sí. De hecho, a nivel... Sí, sí, es algo, la verdad, que no tiene precedentes. De por sí Lula llega con un gran apoyo internacional, pero cómo con la velocidad que se manifestaron tanto los mandatarios como organizaciones sin fines de lucro, como distintas personalidades en relación a este golpe. Porque el golpe no lo sufre Lula, no lo sufre el gobierno, lo sufre la democracia tanto. No, sin duda. De Brasil, democracia latinoamericana, ¿no? Sí. Y un Jair Bolsonaro muy cuestionado por estas horas, como bien decías vos, por la comunidad internacional entera, por las declaraciones en Twitter que no terminan de repudiar completamente todo lo que pasó, o no como a uno le gustaría, sobre todo considerando que si son manifestantes que le responden directamente a él, uno entiende que la actitud y la decisión podría ser un poco más contundente. Y un Jair Bolsonaro que además habla desde los Estados Unidos, en donde está desde la asunción de Lula da Silva, cuando justamente no participó el domingo pasado, exactamente, cuando tomaba poder Lula da Silva. Tal cual, tal cual. Y la realidad es que este tipo de acciones, lo único que dan es solo la pauta de que es poco claro, ¿no? De que el propio Jair Bolsonaro no se maneja bien, de que no se termina de entender o interpretar el objeto de que hasta el ministro de Seguridad de Brasilia estaba en Orlando. O sea, también estaba en esta comitiva con la que Jair Bolsonaro se trasladó a Estados Unidos. Entonces la cosa es poco clara y la realidad es que no se entiende cuál ha sido el objetivo o el objeto de un Jair Bolsonaro que todavía no admite la derrota, que habla de institucionalidad, que en la previa a lo que fue esta situación hablaba de los supuestos logros que había generado en su gobierno. Por momentos se lo ve en materia política hasta divareando a Jair Bolsonaro. Bien.